este es el arco falso maya se utilizaba para dar majestuosidad a los accesos para cubrir grandes claros y por qué se llama arco falso este es el arco tradicional o de medio punto que por cierto te recomiendo este libro para que aprendas todo sobre arcos y bóvedas arco tradicional funciona de esta manera a compresión estructuralmente hablando transmite todas las cargas a las columnas y de manera lateral a unos muros pero esta pieza de aquí se llama clave es la principal si tú eliminas esta pieza todo el arco se cae esto no pasa con el arco maya como está formado de manera escalonada tú puedes quitar la pieza de arriba o las consiguientes y no pasa absolutamente nada no se cae actualmente este arco se usan construcciones modernas para referencia a la arquitectura maya como este museo de meteorito en yucatán que por cierto tiene este acabado chucum que es tradicional de la región y así se debe ver marmoleado y listo